Los gatos, los gatos abandonados, no hay que abandonar a nadie La cruz de su ojo, saltando desde los techos, mirá que lindo el campeón La cruz, luchando entre los cielos, como si nada es muy sucio, volviendo por su dolor Y no queda más por el cielo, que ni alegría Cuando canta, cuando salta, cuando nasce, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece El tipo grita y habla, el tipo grita y habla Cuando canta, cuando salta, cuando nasce, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece El tipo grita y habla, el tipo grita y habla Mira, mira que viente el simón Volviendo desde los techos Mira que lindo el campeón Suave, mauchando desde los cielos Como si nada era disfunción Volviendo por su calor Y no queda más nada por decir Pequeña alegría, ponerte aquí Cuando salta, cuando salta, cuando mace Cuando cae, cuando ríe, cuando suena, cuando crece El tipo grita y habla El tipo grita y habla Cuando canta, cuando salta, cuando nace Cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando cree El tipo grita y habla El tipo grita y habla Sabe lo que quiere, lo que debe y lo que tiene Sabe lo que siente, lo que busca y lo que muere El tipo grita y habla El tipo grita y habla All right Muchas gracias Muchas gracias Oh, oh ¿Ya están? Bueno, este tema se lo dedicamos a Vicky Es una linda canción que conocen todos Cuando quieran Ah, no, todavía no Vamos Yo no sé lo que me pasa Cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a mi lado, nunca lejos yo, porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón Oh, oh, oh Puede ser por tu carácter o mi voluntad, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a mi lado, nunca lejos yo, porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón Se llevó, se llevó, se llevó, se llevó mi corazón Se llevó, se llevó, se llevó, se llevó mi corazón Se llevó, se llevó, nunca lejos yo, porque lo único que quiero es ir contigo